Axel P Cuando me agarras la mano Y me das seguridad No es lo mismo que estés solo Que diferencia cuando estás No te vayas, contigo yo no miro el tiempo Si no estás, este fuego se apagará Dame un beso que no se apague Que me dure mil años más Dame un beso que no se apague Y que me dure mil años más Dame un beso pa' que me dure Tú y yo prendemos fuego a los nature Muevelo lento, no te me apures Lo que tú me das se ha vuelto necesidad Si tú te me vas, la hierba me va a matar No te vayas, contigo yo no miro el tiempo Si no estás, este fuego se apagará Dame un beso que no se apague Que no se apague, que me dure mil años más Dame un beso que no se apague Y que me dure mil años más Que no se apague, que me dure mil años más Dame un beso que no se apague Y que me dure mil años más Baby Yo no Axel Ruiz Y ahí sigo Jajaja Y que me dure mil años más Baby Woof Baja Baja Y que me dure mil años más Mua Mua Mua